Hola amigas, hoy les traigo unas deliciosas pechugas rellenas de queso crema y jamón. Entonces, estos son los ingredientes. 3 pechugas de pollo, 6 rebanadas de jamón delgado, 1 queso crema, 1 paquete de tocino y mostaza y sazonador de pollo al gusto de ustedes. Lo que vamos a hacer es agarrar 3 pechugas. Yo lo que estoy haciendo aquí es rebanarlas a la mitad para dejarlas estilo milanesas. Igual si ustedes gustan los pueden comprar como estilo milanesas, pero a mi me gusta hacerlo. Entonces, una vez partidas todas las pechugas a la mitad de esta manera, lo que vamos a hacer es aplanarlas estilo milanesas. Entonces, el procedimiento va a ser este. Vamos a necesitar uno de estos que es para ablandar la carne. Entonces, vamos a necesitar una bolsa de ziploc o cualquier hule. Vamos a poner nuestra media pechuga en la bolsa de esta manera como yo lo estoy haciendo. Igual no lo tienen que hacer como yo lo estoy haciendo. Lo pueden hacer como ustedes puedan y con las herramientas o las cosas que ustedes tengan. Yo en mi caso, pues opté por hacerlo así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es voy a limpiar bien aquí y voy a poner mi pechuga. Lo que voy a hacer es que quiero una pechuga delgada para poder que se extienda más para poder ponerle todo lo que le voy a poner. Entonces, con la parte plana le vamos a pegar, miren, así de esta manera para que nuestra pechuga se extienda y se ponga delgada. Aquí ya está, así como en esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un refractario o un plato para estar poniendo todas nuestras pechugas una vez de que ya estén descendidas y delgadas. Entonces, vamos a sacarla bien de nuestra bolsa y las vamos a ir poniendo en nuestro refractario o plato. Y así vamos a ir siguiendo con nuestras demás pechugas. Recuerden que tienen que estar delgadas porque eso es para que se nos coza muy rápido y aparte para que estén flexibles para poderlas enrollar con nuestro jamón y nuestro queso por dentro. Entonces, aquí vamos a hacer una más. La vamos a acomodar bien con nuestro hule y vamos a darle. Vamos a pegarle bien, 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 hasta que nuestras pechugas estén descendidas como un bistec. Ahí está. Entonces, así vamos a seguir con una, con dos, con tres, hasta que nuestras seis pechugas estén listas. Entonces, aquí ya vamos a proceder a prepararlos. Miren, vamos a ponerles el sazonador del gusto que ustedes quieran. Yo uso este porque este es el que me ha gustado siempre. Entonces, vamos a agarrar una brochita o una cuchara, un cuchillo, lo que tengan y con lo que puedan. Y le vamos a poner mostaza al gusto de ustedes. De esta manera. Recuerden que no porque yo lo haga así, ustedes lo tienen que hacer así. Ahora vamos a acomodarle nuestro jamón. Yo aquí sí les recomiendo que compren el jamón este que es muy delgadito. Para que no salga nuestra, nuestra pechuga muy así, como que hay, el jamón muy grueso, muy así, miren. Estas, estas rebanadas son muy delgaditas. Y luego le vamos a poner nuestro queso crema. De esta manera, miren. Recuerden que no hay que lavarse bien las manos. Entonces, vamos a enrollar nuestra pechuga con las cosas adentro. Ahora, la vamos a enrollar de tocino. Pero antes, le pueden dar otra sazonada con mostaza y con sazonador. O se pueden esperar hacer este paso una vez que ya hayan puesto el tocino. No, es opcional y como ustedes quieran. Entonces, vamos a enrollar nuestro tocino de esta manera. Así. Le pueden poner ya sea un tocino o dos. En mi caso, yo hice unas con dos tocinos y tres con solo uno. Entonces, vamos a agarrar nuestra pechuga. La vamos a poner, ir poniendo en un, reflectar en un plato. Para ir haciendo las demás. Así es como nos debe de quedar. Entonces, seguimos con la siguiente. Recuerden, sazonar y poner mostaza. Eso es para que nuestra pechuga agarre un muy buen sabor. Entonces, ponemos nuestras dos rebanadas de jamón. Y otra vez, el queso es al gusto de ustedes. Como ustedes gusten. Otra vez, vamos a hacer lo mismo. Vamos a envolver. Bien, 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 bien. Y listo. Entonces, vamos a seguir. Miren. Como esta, la voy a envolver. Así. Para que ustedes miren. Miren. Vean. Se fijan. Y por encima voy a sazonar. Como les dije anteriormente. Que igual lo podían hacer antes o después. De todos modos, los sabores ahí van a estar. Y se van acomodando nuestras pechugas. Miren. Yo hice tres con dos rebanadas de tocino. Y hice estas que son tres con solo una rebanada de tocino. Ustedes lo pueden hacer al gusto y como quieran. Entonces, ahora lo que vamos a hacer. Ya que las tengamos así. Vamos a pasar a meterlas al horno. Por 40 minutos. A 350 grados. 20 minutos. Y después de 20 minutos la volteamos. Así es como van a quedar. Y así es como la emplate. Con Fettuccine Alfredo. Y le puse una crema de chipotle. Que después les voy a enseñar a hacerla. Usamos brocoli. Y entonces espero que les haya gustado cualquier cosa. Me dicen. Acuérdense de darle like. Suscribirse. Y hasta la próxima.